Noticias departamentales, un profesional de la casa, es el nuevo subdirector del Laboratorio de Salud Pública Departamental. Con más de 30 años de trabajo en la Secretaría de Salud del Tolima, Alex Lombardo Ramírez Rivera ocupa su primer cargo directivo. Y lo tenemos aquí, en las noticias de las 7. Alex Lombardo Ramírez Rivera, en el Laboratorio de Salud Pública llevo 31 años, de los cuales 25 años vengo ejerciendo encargado el cargo de coordinador, que hoy en día se traduce como subdirector del Laboratorio de Salud Pública. Hemos tenido logros significativos, empezando desde que se construyó el nuevo edificio del laboratorio en el año 2008-2009, que nos trasladamos estando en el Férico, ayer nos trasladamos a nuestra propia sede, una sede que es ejemplo a nivel nacional, un área de 2.000 metros cuadrados, un área en la cual participamos con el Secretario de Salud de ese entonces, el doctor Ricardo Rivas, y se logró obtener los dineros suficientes para la construcción, una construcción que nos resultó más o menos en 7.000 millones de pesos. Y posteriormente comenzamos a trabajar en los sistemas de gestión de calidad. En este momento tenemos un sistema de gestión de calidad supremamente robusto, con enfoque no solamente en la norma ISO 9001 de certificación, sino que le apuntamos a la norma ISO 17025 de acreditación de pruebas. Tanto es así que logramos el año pasado obtener acreditación ya por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, como un logro altamente significativo. ¿Qué significa eso? Que los resultados que estamos emitiendo en el laboratorio cuentan con absolutamente credibilidad en cualquier país del mundo. Y el propósito es, en esta administración, seguir aumentando el número de pruebas acreditadas. Ese es el gran logro que vamos a lograr con la doctora Adriana Magali. Ella nos va a apoyar para seguir logrando esa acreditación y seguir posicionando el laboratorio como el segundo mejor del país. Los laboratorios de salud pública están constituidos por ley de la República. Nosotros nos debemos al decreto 2323 del 2006, donde están los debes de los laboratorios de salud pública. Los laboratorios de salud pública del país están hechos para trazar las políticas epidemiológicas de los departamentos. ¿Por qué? Porque en el laboratorio de salud pública hacemos la vigilancia y el control de calidad de todos los eventos de interés en salud pública y de los factores de riesgo del ambiente y del consumo. En la parte de vigilancia de eventos de interés en salud pública, estamos pendientes que la red de laboratorios del departamento, que es aproximadamente 143 laboratorios, estén haciendo las cosas bien. Nosotros vigilamos y controlamos que le estén haciendo bien. En la parte de factores de riesgo del ambiente y del consumo, hacemos la vigilancia en las aguas de los acueductos, en los alimentos que consume el departamento. Y con todo este cúmulo de resultados que obtenemos en el laboratorio, se trazan las políticas, se trazan los perfiles epidemiológicos del departamento para que la Dirección de Salud Pública, el grupo de epidemiólogos, tracen políticas en salud pública orientadas al bienestar de la salud de Colombia. Cerca de 2.000 personas se beneficiaron con la campaña contra la extorsión. Yo no pago, yo denuncio. La Policía Tolima pone en marcha el plan juntos, preonimos la extorsión, conéctate a la prevención 360 GAULA. Tenemos al mayor Óscar Mauricio Rojas, él es el comandante del Grupo GAULA de la Policía Tolima. En el marco de los alineamientos del Gobierno Nacional focalizados en la seguridad humana y el plan choque seguridad 360, la Policía del Tolima, en cabeza de mi coronel Libardo Fabio G. Erazo, en las últimas horas con un personal del Grupo de Prevención del GAULA, en compañía de los grupos de policía comunitaria y comandantes de estación, y con el propósito de prevenir a la comunidad en contra de la extorsión, se ha implementado durante los últimos días la estrategia No dejes que te engañen, juntos prevenimos el delito. Corta de la conexión, cuelgue marca 165, en los cuales los uniformados llegaron a los diferentes barrios de los municipios de El Espinal, Santa Isabel, Fresno, Onda, Prado y Kunday, los cuales buscan concientizar, educar e invitar a estas comunidades a no caer en las diferentes modalidades de extorsión, llegando con jornadas preventivas y pedagógicas. En estas acciones se implementaron conferencias, entrega de volantes y fijación de sticker con esta temática, buscando impactar a estas poblaciones de la región, a quienes también se les dio a conocer la línea gratuita nacional 165 del GAULA de la Policía, para anunciar llamadas extorsivas. Asimismo, se realizaron recomendaciones para que los ciudadanos integrantes de la Junta de Acción Comunal no sean víctimas de las diferentes modalidades de extorsión, entre las cuales encontramos la suplantación de autoridad o tío-tío, donde los extorsionistas se hacen pasar como integrantes de la institución, simulando tener capturado a un familiar, con el fin de solicitar dinero o elementos de valor, a cambio de no ser supuestamente judicializados. Otra de las modalidades utilizadas por los delincuentes es el falso servicio, donde llaman empresas a solicitar servicio a zonas rurales sin cobertura de celular, y posteriormente se comunican con la empresa o familiares, identificándose como un grupo armado al margen de la ley, haciendo exigencias económicas a cambio de dejar en libertad a las personas que supuestamente se encuentran secuestradas, hecho que no es real. Es importante que las personas conozcan estas modalidades, con el fin de evitar que realicen pagos extorsivos, ya que las personas en algunas ocasiones son víctimas en estas modalidades por desconocimiento. Ante llamadas extorsivas en cualquiera de estas modalidades, es importante que las personas se comuniquen de inmediato, con la línea antes expuesta, que es la línea 165. La policía del Tolima invita a la comunidad a ser parte de este plan denominado Juntos prevenimos la extorsión. Conéctate a la prevención 360 GAULA, que los extorsionistas no te quiten la tranquilidad. Recuerda, yo no pago, yo enuncio, línea 165 o al número de celular 317-896-5471. Dios y patria. No te pierdas, Sembradores de Paz, la gran feria de los emprendedores víctimas del conflicto armado. En Ibagué, la feria será este viernes 26 de abril en el Centro Comercial La Estación. La iniciativa es nacional, se desarrollará en 32 ciudades del país, con la participación de 500 empresas y microempresas. Y tenemos en este momento a Diana Marcela Hernández, directora de Agencia Pública de Empleo Sena Regional Tolima. Reciban un cordial saludo. Este viernes 26 de abril, cerca de 500 víctimas del conflicto armado en Colombia expondrán sus emprendimientos en la feria Sembradores de Paz, que se realizará en simultánea en 32 ciudades del país. En Ibagué, la feria se llevará a cabo en el Centro Comercial La Estación y contará con la participación de 15 emprendimientos, quienes a través de este espacio podrán comercializar y dar a conocer sus productos. Por eso, extendemos la invitación a la ciudadanía en general para que se acerquen a la feria y apoyen a los diferentes emprendimientos creados por colombianos que han superado las adversidades del conflicto armado del país y quienes hoy son un ejemplo de resiliencia. En la feria podrán encontrar productos como dulces y bebidas típicas del Pacífico colombiano, canastas de plátano verde con diferentes toppings, cafés, bebidas artesanales, gelatinas de pata, chocolate y chucula de mesa, prendas de vestir, productos para el hogar, elaborados en cemento como materas, jarrones, platos y muchas otras cosas más. Los esperamos de 10 de la mañana a 8 de la noche en el Centro Comercial de la Estación de la Ciudad de Ibagué. Hoy jueves 25 de abril inicia la Semana de la Niñez que lidera la Gobernación del Tolima con agenda en los 47 municipios del departamento. Tenemos a Linda Perdomo, Secretaria de Inclusión Social del Tolima. Semana de la Niñez. Estamos felices de anunciarle al departamento del Tolima la celebración de nuestra Semana de la Niñez. Realmente vamos a tener la posibilidad de acompañar a los 47 municipios del departamento en esta celebración tan importante. Pero sobre todo, vamos a firmar los 47 pactos por la defensa de los derechos de los niños y de las niñas en el Tolima. Esta es una muestra de que el gobierno Adriana Magalí Matiz tiene un compromiso grandísimo, un compromiso enorme con nuestros niños, con esos niños que están en los municipios, con esos niños que están en las veredas, en las zonas rurales, que son nuestros, que son importantes para nosotros y que vamos a llegar a ellos con una oferta especial del Estado. Es importante contarle a los alcaldes que del 27 al 29 de abril vamos a estar en los municipios acompañando las fiestas de celebración del Día de la Niñez. Allí vamos a firmar el pacto que va acompañado de nuestro decálogo de la protección de derechos de los niños en el departamento del Tolima para estos cuatro años, 2024-2027. El día 30 de abril, en la ciudad de Ibagué, vamos a desarrollar varias actividades importantes. En horas de la mañana, vamos a tener la posibilidad de tener a nuestros niños funcionarios. De los municipios del departamento del Tolima se han sumado los alcaldes a esta iniciativa, trayendo de cada municipio un niño que acompañe y que por un día sea funcionario del departamento. Eso lo vamos a hacer en horas de la mañana. También, en el marco de ese evento, vamos a tener la premiación del concurso El Tolima que soñamos. Los dibujos que los niños desde sus municipios han hecho para la construcción del plan de desarrollo, el mejor plan de desarrollo de Colombia. Y en horas de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, vamos a tener la posibilidad de instalar el Consejo Departamental de Juventud. Un espacio que vamos a fortalecer, un espacio que vamos a respaldar desde el departamento para que nuestros jóvenes consejeros municipales realmente puedan ejercer la labor para los cuales han sido elegidos. Este es el gobierno de la gente. Este es el gobierno que piensa en la construcción integral de vidas. A eso nos comprometimos y lo estamos cumpliendo.